Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una guía con Viego en la jungla, vamos a reventar la partidita, como siempre comentaremos runas, están en la descripción, habilidades que nos vamos a estar comprando, pasiva y un poquito todo acerca de este campeón, así que dicho esto, vamos a ello en esta ocasión con conquistador, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia, idea secundaria, la botita gratis y también la perspicacia cósmica. Vamos a ver que tal se nos da, la verdad que personalmente Viego me parece de los personajes más divertidos de todo el juego gracias a su pasiva y es que cuando nosotros nos carguemos a un enemigo, da igual cual, por ejemplo, Fizz, podremos convertirnos durante un breve periodo en ese campeón y utilizar sus habilidades básicas. Poco a poco lo iremos viendo, esperemos derrotar a unos cuantos enemigos, así que está muy divertido. La cosa mala, diremos, es que necesitáis conocer bastante el League of Legends, porque por ejemplo, si yo me puedo convertir en Riven y no sé qué hacer Riven, tengo un gran problema. Lo mismo con Fizz, bueno, con todos, ¿vale? Tenéis que intentar saber todas las habilidades del juego, qué es lo que hacen o por lo menos cómo usarlas sin liarla, ¿vale? Es algo muy importante. En cuanto a habilidades, tenemos la Q, que es un golpe hacia adelante con la espada. También dejaremos una pequeña marquita encima del enemigo, ahora la vamos a ver. De color verde con esto podemos hacer como un doble básico, está bastante bien, hacemos un buen daño, nos curamos un poquito y demás. La W es una medida a la cual tenemos que cargar, cuidadito, porque como la falles te quedas un poco vendido. Es un desplazamiento que si impacta al rival hará daño y encima stuneará, así que para banquear obviamente es genial. Para el uno o para uno también está bastante bien, pero lo dicho, como la tires mal y te tires contra tres personas, puedes sufrir bastante. Por último, también falta hablar de la E, una habilidad muy buena, la cual servirá para camuflarte. Te va a dar velocidad de movimiento y también velocidad de ataque. Así que bueno, siempre está bien para flanquear, para ganquear y la velocidad de ataque pues siempre está bien en general, ¿no? Empezamos perdiendo un bot, ha pillado ellos nivel 2 bastante pronto, cuidadito con Gain que lo estamos viendo. ¿Hace falta que vayan o no? Creo que no vamos. Voy ahí. Un poco... Vamos a plashear, nos convertimos en Fid. Vale, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Y ahí estamos, perfecto. Asistencia más kill. Ni tan mal, ni tan mal. Lo he visto bastante claro, por eso me ha tirado con el destello y demás. Y ahora somos Gain porque nos hemos convertido en Gain gracias a esa pasiva. Perfecto. Tal vez tenga que rotar rápidamente a bot, aunque me gustaría hacerme el rojo, pero claro. Cuidadito con Samira, la cual está ahí. Pero peta la planta, amiga. No sé dónde se metió, la verdad. No sé. Pudo haber ido muy lejos, ¿no? No sé, no sé. Bueno, nosotros vamos al rojo. 1-0-1 para nosotros. Una kill para Yadoshu también está bastante, bastante bien. Así que, perfecto. Gain se va a quedar bastante por detrás. Tiene que evolucionar también como campeón y demás. Ok, respetamos. No queremos líos. Ahí está Gain. Y sería buenísimo ir directamente al cangrejo de top. Pasando por aquí en medio me sirve. Porque debería estar cierto ese cangrejo, a no ser que justo... No, no. Yo creo que tiene que estar... Sí o sí. Es importante que Fid no me enganche y el top tampoco. Pero vamos a smitear, que además tenemos dos cargas. Perfecto. Esto es muy bueno para nosotros. Muy, muy bueno. Cuidado con el midlaner porque... Vale. Digo, Thresh aún no está por bot. Pero sí, está empezando a llegar. Cuidadito, por favor. Sería bastante malo que Soraka se vuelva a morir. Sobre todo por su nivel, no por otra cosa. Esto es bastante horrible. 3 kills para Samira, minuto 4 de partida. Bueno, es lo que hay, ¿no? Era bastante obvio que... Que podía pasar eso y aún así pues lo han jugado un poquito agresivo. En fin, nosotros seguimos a lo nuestro. Ahora iremos a base también. Nos compraremos de primeras el Divine Sanderer. El desgarrador divino. En España, ahí estamos. Y a ver qué podemos hacer. Estaría genial también ayudar al top, al menos en una kill y ya olvidarnos un poco de este Cho'Gath y Riven. Pero me da a mí que como va a pushear, no va a ser posible. Ok, vamos a Picuchillos. Reseteamos toda la jungla superior y iríamos a base, yo creo. Por aquí está todo bastante igualado. Cuidado que se ha tirado Fizz justo, creo. Y nuestra partida reside en intentar ayudar a Bot. Pero es que ya estamos en un punto de la partida que como va que esa mira nos puede matar. Va a tener bastante oro. Vale, vale y vale. Vamos a hacer un poquito como que vamos. A ver si podemos rascar el ganqueo. Entraremos con la E, ¿vale? Con el camuflaje. W para stunear. Y Q. Vale, aquí nos respetamos. Ambos funglas queríamos hacer lo mismo. Cuidadito amigo. Vale, ese también se tiene que ir. Vale, todo el mundo se respeta. Yo tengo que comprar, ¿eh? Yo tengo que comprar, cuidadito. Porque tengo muchísimo, muchísimo oro. Así que nos vamos. Nivel 4 contra nivel 5. Le sacamos algo de experiencia. Ya por el Divine Sanderer. Vale, esto por aquí. Pillamos también el brillo ya que tenemos justo. Bastante orito hemos pillado. Si no tenéis para el brillo no pasa nada, ¿vale? De hecho tendría que haber que incluso un poquito antes. Pero ya que tenemos... Perfecto. Soraka que la han vuelto a enganchar. Vale. No vale, no vale. Se vuelve a morir en 2 para 2. Vamos a ver si Chaya puede rascar algo. Pero me da que no, ¿no? Me da que no. Y yo aquí ya no tengo prácticamente nada que hacer. Encima me han visto. Encima me han visto. Ah, vale. ¿Qué hay que hacer? Pues Dragón. ¿Por qué? Porque subo el de Insight a base. Y porque el Humm la estantó. El único problema puede ser Fizz. El cual no debería tener mucha vida efectivamente. Así que esto es objetivo neutral para nosotros. Y obviamente nos ponemos a hacer cosas. No nos vamos a quedar quietos en ningún momento. Vamos a tener que smitear esto ya de ya. Y primer objetivo neutral. Bueno, algo es algo, ¿no? Un poco caótico todo lo que está pasando en general con nuestro equipo. No vamos especialmente bien. Sobre todo en la boldlane. Vamos 6-3. Perdemos el doble kill. Pero bueno. Poco a poco ahora pillaremos la ulti. Una ulti la cual sirve por lo general para ejecutar. Te tiras encima a los rivales. Haces un buen daño. Empuja, ralentizas. Así que intentaremos utilizarla de la mejor forma posible. Cuidito Soraka. Porque le puede enganchar otra vez Thresh. Se ha puesto a quitar wards como si fuésemos super por delante. Y si Thresh llega a ir directamente a Tribush. Tiene que ir otra vez. Ahí está. Le va a quitar la visión ahora. Nos hacemos por aquí esto. Me gustaría hacerme los lobos antes de ir a bot. Pero creo que se va a liar, ¿sabéis? Entonces voy a ir ya. Porque sé que esto no va a salir bien si tardo mucho. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Intentaremos ir por línea. Ya que esto no está guardeado. La cosa es que ese minion me va a molestar bastante. Vale. Vale. Hacemos focus a Samira. Entramos. Ahí estamos. No hace falta que me convierta en ella de momento. Vale. Ok. Perfecto, gente. Perfecto. Entramos de nuevo y pusheamos esto. Hemos hecho bien, ¿eh? Entrando por línea, yo creo. Esto por aquí. Y esto por aquí. Nice. Soraka está perfecta para que Fizz le meta la ulti. Me voy a quedar aquí yo por si acaso. No creo que lo fuerce tanto, Fizz. Pero por si acaso yo me quedo aquí. Ahora aparecerá. Bueno, se ha suicidado. Se la podría quitar, pero se la voy a dejar. Podríamos tener un score más bonito. Pero bueno. Me apetece que Chaya también se cede. Puede ser bastante útil. Nosotros nos quedamos tranquilos con el 2-0-2. Y Fizz que ha gastado flash y ulti. Y se ha muerto instantáneo. O sea. Ahora ya subo. Va a farmear bastante. De gratis. Y porque Thresh ha rotado. Que si no se lleva también alguna que otra placa de free. Vale, nice. Bien ahí el top. Ok. Vamos a por nuestro ítem. Pillamos también algún control ward. Y estamos genial. Venga. Vámonos. Recordad que la E te da un poquito de velocidad de movimiento. Siempre está bien tirarla. Al ser de base un poquitín. Por la pared y eso. Para ganar ahí un segundito o dos. Puede ser importante. Y luego ya para hacer emboscada. Sobre todo en la jungla. También la puedes utilizar un poquito. Para velocidad de ataque. Proceder de movimiento en general. Pero hay que tener un poquito más de cuidado. De no malgastarla. Sobre todo también. Es más importante gankear con ella. Que farmearte unos picuchillos con ella. Depende un poquito lo que pretendas hacer. Vale, Cain Bot. Mi bot en que está bastante pusheada sin visión en tribus. Así que se van a comer el banqueo probablemente. Vamos a ver si rascan una kill al menos. Vale. Rascaron algo. Me gusta. Y yo lo que voy a rascar es el heraldito. ¿Doble? Oh. No está mirando. No está mirando. Perdón, perdón, perdón. Está mirando Bot. Error mío. Error mío totalmente. Está mirando Bot. Ah, ok. Ha sido un 2x2, ¿no? Finalmente. Ah, pues podríamos haber matado a Fizz seguramente. Quería hacer heraldo yo. No esperaba a Fizz igualmente en el río de la parte superior ahora. Vale, esto por aquí. Y a ver si podemos hacer algo aquí. La cosa es que está pusheando de nuevo. Vale, no sé si tiene destello. Entramos un día. Vale, perfecto. Sabía que Cho'Gath no tenía ulti, ¿vale? Por eso... Por eso me la he llevado yo con la ulti. Si no se la hubiese dejado. Pero justo se había comido un minion hacía poco. Vale, este se muere lamentablemente. Vamos a intentar hacer esto lo antes posible. Antes de que llegue su jungla. Perfecto. Dejamos eso ahí, ¿por qué no? Y a ver qué hace. Va a venir. Va a venir... Yo creo que sí. La cosa es que... ¿What? Quiere placa. Bueno. Se lleva una placa, está bien para él. Fizz no se lleva oro, así que tampoco me molesta mucho. Bueno. Un movimiento un tanto extraño. Sabemos que está yendo a bot. La cosa es... Mi golden, cuidado de nuevo. No sé ya hasta qué punto se habrá metido en su jungla. O en la mía incluso. Pero bueno, está bien. 3-0-2. Vamos a limpiar la jungla de abajo también. Intentamos siempre entrar con E más W. Unemos al rival. Y una vez encima ya. Q básico, Q básico, W. Así. Vale. Lo betes. Nivel 8 para 9 casi. Sí, eh. Diego... O sea, perdón. Diego soy yo. Kane es 7 todavía. Vamos bastante bien en ese aspecto de farmeo. De hecho, llevamos unos 90 minions y él lleva 56 solo. Ah, soy yo esta. Vamos a hacer acto de presencia, pero no te calientes, eh. Vale, quitamos la visión. Vale. Nos respetamos todos. Los minions no deberían verme. Oh, está aquí Kane. Le hago mucho daño yo, eh. Tiene ulti. Esto es bastante malo para mí. Ahora está su botlane. Hay que ir con ojo. Tengo que ayudar a mi equipo. Vale. He stuneado. El otro se ha quedado por atrás, ¿no? El otro se ha quedado un poco en un sitio que no debía. Vale. Destello de Kane. Me tengo que meter en alguien. Hay que matar a alguien ya. No me lo puedo creer. Vale. Nos convertimos en este. Entramos. No te puedo creer. ¡No! Qué mal lo hemos hecho, gente. Bueno, a ver. Lo ha hecho bien Thresh porque me ha enganchado. Pero qué mal lo hemos hecho el Focus, tío. Qué justo todo, qué justo todo. Me podría haber hecho la cuadra, en verdad. Si lo jugábamos perfecto. Si lo jugábamos bien tendría que haberme llevado mínimo a dos, tres, yo creo, eh. Es que si me llevaba una kill más yo creo que me hacía todo, realmente. Ese gancho me ha molestado mucho. Y sobre todo también el Ignite. El Ignite no me ha permitido hacer nada. Ni me he curado con la de Kane tampoco. El Ignite me ha molestado mucho. Qué mal, qué mal. Lo que no he entendido es por qué Yasuo se ha quedado a lucharlo aquí en vez de simplemente hacer colapse en Thresh. Hubiese sido mucho mejor. Pero supongo que simplemente ha querido ir a por una kill y se la ha liado. O algo así. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Le hemos jugado mal igualmente nosotros, eh. Podríamos seguir 7-0 tranquilamente. Y vamos 4-1. Ahora es cuando me arrepiento también de no haberme llevado, por ejemplo, la kill de antes de bot. Que se la llevó Chaya. Con un poquito más de daño yo. Matábamos antes a Thresh. Me podría haber convertido en él. Kane no hubiese gastado la W esa en él y me la hubiese llevado antes. Ay. Puscan a los locos, se mueren. Sin visión, literalmente, 0 wards. Es normal que les ganken. Vale. A ver si viene Cho'Gaz. Estaría bastante bien. Vale. Hay que respetar bastante. Simplemente tengo que esperar, eh. O sea, solo hay que no volverse loco. Ahí está. Ok. Ese debería caer 100%. Vale. Lo stuneamos. De este ello. Simplemente lo quiero stunear. Vale. No me lo podría creer. Debería caer, ¿no? Es que no sé si llevármela. No hace falta, ¿no? Vale, vale. No hace falta. Digo, espérate. Esto debería ser torreta más dragón, probablemente. O dragón como mínimo. Tengo ahí todo con Kane. Esta mira tiene que caer. Vale, entramos. La cosa... Yo no quería tanquear por esto. Ganchito. Epa ya. Nos convertimos en Kane. Guau. Quería que alguien más tanquease un segundín, aunque fuese. Y luego ya entraba yo e incluso tanqueaba yo todo lo que fuese. Pero ha sido todo súper justo. Ha sido todo súper justo. Igualmente bien, ¿eh? Igualmente bien. Menos mal, menos mal, menos mal. Va. 5-1-5. Nos ha llevado un montón de asistencias. Skills no, pero asistencias un montón. No tengo a aplastar, ¿eh? Uy, ostras. Vale. Se ha suicidado. Ok. Aquí la gente va full loca, ¿no? O sea, están haciendo una cantidad de cosas. ¿Se habrán tilteado? No sé. A ver, va a 7-4. Fizz jugándolo full asesino kamikaze. Loco. Vale, esto por aquí. Esto por aquí, perfecto. Golpes básicos dobles con la Q. Por la pasiva. Y para base, para base. Podemos comprar tanto esto como esto aproximadamente, sí. Justito, justito, pero sí. Nos sobraron unos 200, 300. 200, 246. Y a por la jungla superior. Con esto tendremos bastante supervivencia AD. Tan solo nos podrá hacer un daño elevado, diremos. Ese Fizz va asesino. Keina sí que siempre va a hacer daño, pero tampoco creo que me haga un de 100 a 0. El problema va a ser Fizz. De momento. A lo mejor me animo y me hago un Malmortius. Solo para que no me pueda reventar con la Uldi y me moleste mucho. Uy, Chogas. Chogas se metió en un sitio que no debe. En su jungla. Creo que no era la mejor opción. No se metió un poco de susto. Está guardeado eso. No te puedo creer. Está guardeado ahí. Con un Control Ward, me han visto. La cosa es que sigue ahí. La cosa es que sigue aquí. Vale, quitamos esto. Respetamos. Mirad mid, eh. Ellos tienen que ir a mid. Están perdiendo bastante tiempo siguiéndome a mí. Creo yo, vamos. La top lane, sobre todo. Vale. Proleadita. Van a tener que ir a bot. Sería genial intentar quedarnos aquí. Oh, han iniciado. Vale. Perfecto, perfecto. Hay que matar a ese. No te puedo creer. Ha flasheado. Si lo he matado, me he convertido y pillado al gancho. Vale. Vale. Entramos con ulti. Me convierto. La empujamos. Y la enganchamos. Nice. Nos convertimos en Riven. Ok. Le hemos jugado mejor esta segunda parte de la teamfight, eh. Perfecto. Perfecto, perfecto. Yo me diría, ¿no? Salen todos en 5 segundos, 10. Perfecto. 5-1-10. 5-1-10. Qué pena la muerte que hemos tenido porque podría ser una partida perfecta esto. Pero está bien. Samira se piensa que se hace a todos, eh. Sí que es cierto que si llevase un par de kills más podría, pero no aún. Uf, 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 uf. Vale, esto por acá. Sangrejillo. Salen 1-1 aún. Ahora que puedo limpiar la jungla abajo. No hace falta que resete todavía. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Bofo azul, sapo, lobos y para base. Ok, esa va a ser nuestra ruta. Tiramos la E para ganar un poquito de velocidad de ataque también. Vale. 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 Esto por aquí. Cargamos la W para hacer daño ya desde lejos. Que se empiece el campamento. Esto por aquí. Y mi equipo me encantaría que jugase unos 20 segundos sin mí de forma pasiva. Y ahora volvemos nosotros. Ok, perfecto. Alguien tiene que ir a bote. Y no debería ser yo. Pero voy a tener que ser yo al final. Vamos a por el Malmortius. Perfecto, perfecto. Un Control Guard. No me ha dado tiempo. Vale. Bueno, está bien, está bien. Esto se lo quitan. Me puede enganchar bien, eh. Si me está campeando, ojo. Pues eso se ha ido. He dudado, he dudado. Pero sí. Lo tendría que haber hecho antes. Vale. Lo convertimos en este. Vale, lo estiramos ahora. Destello. Supongo que es Dragon y ya está, ¿no? A ver, podríamos forzar Torreta. Pero los minions están un pelín tarde. Va a pasar... Bueno, sí, a ver. Tenemos bastantes. No está jugando. En plan... Falta alguien, ¿no? Yo pensaba que eran dos defendiendo. Riven se habrá tilteado. O no, ahora viene. Vale, las tuneamos. Perfecto. Súper bien jugado. Vale. Perfecto. Ay, 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 ay. Vale, he dado. No. Hemos hecho un pequeño error ahí, ¿eh? Hemos hecho un pequeño error de fallar una definitiva, creo que ha sido, ¿no? Igualmente, a ver, podríamos haber jugado muchísimo más save. Me podría haber ido y ya está. Pero me ha gustado hacer un poquito de freestyle. No os voy a mentir, no. Me ha gustado la de girarme. Hacerme a Samira por ahí. Ha estado bonito, ha estado bonito. La verdad que las dos muertes que hemos tenido han sido forzadas porque hemos querido. Pero genial, 8-2-12. Hemos estado en 20 kills, ¿eh? En 22 minutos, 20 kills. Dos dragoncillos. Qué locura. Ok, ¿se van a rendir o ha sido troleada eso? Ha sido troleada, ¿no? Vale, deberían... Tiene un montón de plumas, ¿eh? Ah, no ha caído. Iba a decir, debería caer, pero se ha quedado un toque, literal. Ok, supongo que Cho'Gath se querrá comer ese dragón. Vale, tiramos esto por aquí. Para llegar antes. Intentamos ayudar un poco. Vale. Genial. Ah, tenemos Stompass, en verdad. No sé si va a quearme y salir con la Bolden. Es un vaqueo bastante meh. Pero es lo que hay. Y espérate que a este lo engancho, ¿eh? Va a venir 100%. Están golems. Esto para mí, para empezar. Está bastante vendido el pobre. Vamos a intentar hacernos esto. Por ahí lo están luchando bastante, ¿no? Habrá que ir. Vale. Una menos. Vale. Vale. Otro menos. Otro menos por acá. Perfecto. Internita para ti. Me reventizaron. Vamos a pushar y ya está, ¿no? Esto por acá. Limpiamos los minions. Y esto debería ser 100% GG, ¿no? Golpeamos. Nos convertimos. Nos convertimos. Entramos de nuevo. Estoy tío por una kill. Para nosotros. Están ya que quieren acabar la partida. Yo también. Me da bien. Pues GG, gente. Espero que os haya gustado. Uy, no lo suene. Espero que os haya gustado la partida. 11, 2, 14. Creo. Las dos puertas han sido un poco de freestyle. Pero bueno. Like, suscríbanse. Y nos vemos en un notito. Como más, chao, chao.